No te arrojemos, no rompo el silencio en la calle En la luz de neumon y semáforos que no fallan Soy el repartidor, siempre listo palestino Pizza caliente en la mochila, yo defino mi camino En mi moto voy volando, no hay tiempo que perder La ciudad nunca duerme y yo salgo a correr Pizza en mano, el reloj nunca me atrapa Repartiendo sueños sobre ruedas va mi flama Con casco puesto, acelerando en la avenida El viento en la cara, el tráfico me esquiva Nadie entiende lo que es vivir a tu prisa En cada curva dejo huellas, sigo la marcha En mi moto voy volando, no hay tiempo que perder La ciudad nunca duerme y yo salgo a correr Pizza en mano, el reloj nunca me atrapa Repartiendo sueños sobre ruedas va mi flama Con casco puesto, acelerando en la avenida El viento en la cara, el tráfico me esquiva Nadie entiende lo que es vivir a tu prisa En cada curva dejo huellas, sigo la marcha En mi moto voy volando, no hay tiempo que perder La ciudad nunca duerme y yo salgo a correr Pizza en mano, el reloj nunca me atrapa Repartiendo sueños sobre ruedas va mi flama Yo en el tren no hay excusas en mi oficio El motor me acompaña, es mi único juicio Clientes esperando, la pizza llega caliente Mi moto y yo en la calle somos valientes En mi moto voy volando, no hay tiempo que perder La ciudad nunca duerme y yo salgo a correr Pizza en mano, el reloj nunca me atrapa Repartiendo sueños sobre ruedas va mi flama La entrega es un reto, cada noche una misión Con la moto al cien, sigo sin rendición Porque en el asfalto yo encuentro mi misión Soy repartidor de pizzas con motor y corazón MED, sigo sin rendición Ahora es lo que pasa porque un lado su軋e Tra embarrassed de recligención Cada entrega es un reto, cada noche una misión Con la moto al cierre sigo sin remisión Porque en el asfalto yo encuentro mi misión Soy repartidor de pizzas con motor y corazón Cada entrega es un reto, cada noche una misión Con la moto al cierre sigo sin rendición Porque en el asfalto yo encuentro mi misión Soy repartidor de pizzas con motor y corazón ¡Suscríbete al canal!